Las enfermedades renales que llegan a presentar los adultos mayores al no tener un funcionamiento adecuado en sus riñones y los padecimientos que de esto se derivan, cómo prevenirlo y cuáles son los mejores tratamientos, lo hablamos ampliamente en... Vos es Adultos Mayores. Martes 13 horas. Canal 49. El Canal de Morelos.